Se viene la preparación para el encuentro de Honduras, hemos notado ausencias en cuanto a jugadores nacionales y saber cuándo se incorporarán también los legionarios. Buenas, hemos iniciado esta preparación para el partido que vamos a tener frente a la selección de Honduras. Los jugadores que están ausentes se encuentran esta mañana sacando su visado en la bajada y ya en las horas de la tarde van a estar con nosotros a disposición del grupo. Y los legionarios, en este caso Pineda y Burgo, van a llegar directamente al hotel. ¿Quiénes son los jugadores que andan en este momento haciendo eso, lo del visado? En este momento está Roberto, está García, Víctor García también, está Alas y el profe Jarle. Están en este momento en la embajada. ¿En el caso de Narciso Orellana, profe? Narciso está convocado también, Narciso ya está en los Estados Unidos, está en Carolina. Él va a llegar el miércoles en la noche al hotel también. Ya la federación le va a instalar los etiquetes y va a estar con nosotros. ¿El periodo es corto para preparar el grupo profe sobre qué se está centrando, teniendo la idea principal como técnico? Sí, lógicamente en lo que nosotros queremos basarnos, en lo que vamos a hacer frente a Honduras, es sostener el balón, que es lo que nosotros queremos. Sabemos que los jugadores acaban de terminar su torneo, ayer por eso se les había dado ese día libre. Hoy algo liviano, a la tarde lavar un poquito el organismo con ellos y ya mañana trabajar a doble jornada y el día jueves estamos partiendo. ¿Qué características quiere aprovechar Eduardo Lara de los rivales a los que va a enfrentar Honduras y Ecuador? Bueno, el mayor provecho posible que le podamos sacar a lo que nosotros queremos. Sabemos la condición que tienen los equipos que maneja el profesor Pinto. Y nosotros lo que vamos a proponer, lo que tuvimos y lo que manejamos en la Copa Centroamericana. ¿Cómo llegaron al grupo los jugadores de Alianza, profesor, después de esa final del domingo? Bien, como todo. Ustedes saben que las victorias y los triunfos son hemíferos, pasan muy rápido, la gente se olvida rápidamente. Pero las derrotas siempre se las recuerdan más y se quedan más en el jugador, en el ser humano. Bueno, hay que tratar de que saquen rápidamente eso de su cabeza, ya pasó, ya es una final que se pierde, las ganas de Frank Cali y de Santa Tecla y ahora pensar solamente en selección. Profesor, siempre hay algo que mejorar y de acuerdo al informe técnico que usted presentó después de Copa Bucat, ¿qué aspectos van a trabajar ahora? Bueno, vamos primero a tener el grupo que, cuando tengamos el grupo completo, lógicamente, para el trabajo de la Copa de Oro. Así que siempre hay cosas por mejorar, siempre, después de cada torneo, siempre quedan cosas por mejorar. Y en este caso, lo que más se quiere es eso, trabajar, poder trabajar con ellos, poderlos tener el mayor tiempo posible, que es lo que nos va a dar a nosotros esa tranquilidad de poder ir a un torneo con una buena preparación y con buen trabajo. ¿Se ha encontrado con alguna limitación, profesor, para trabajar? No, 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 en este momento no, estamos tranquilos. Profesor vuelve Milton Molina, ya él había dicho en ocasiones anteriores, no a la selección, no sé cómo ha visto para convencerlo de regreso. Bueno, hablé con él, le ofrecí que si quería ser parte de la selección, me dijo que no tenía ningún problema y por eso está acá, a la tarde lo van a tener acá entre los medios, casi no quiere hablar, pero a la tarde va a estar con ustedes. Profesor, ¿cuál es el objetivo trazado de este cuerpo técnico para la Copa Oro? Siempre, si tú me preguntas a mí qué quiero, yo quiero ser primero, yo quiero ser campeón, pero todas las selecciones se preparan también para lo mismo, así que esperar, eso no es de pronto ponerse uno a hablar o a prometer cosas que después de pronto no puedes cumplir. Entonces vamos a trabajar siempre con la mentalidad, mentalizando a los jugadores de que tienen un gran futuro, un gran porvenir en la Copa de Oro y eso es lo que vamos a ir a buscar, lo mejor siempre. Profesor, ¿qué va a haber posibilidades, profesor, ahora que México ya mencionó que vaya a ganar? Siempre va a ser la selección de México, conocemos el pensamiento de Juan Carlos también, pero no olvidemos de que México después de esta primera ronda tiene la posibilidad de reemplazar cinco jugadores y eso es lo que ellos le están apuntando, después de que vengan de la Copa Confederaciones, lógicamente van a llevar el equipo a reforzarse con los cinco jugadores que ellos van a necesitar, llegado el caso, pero siempre va a ser la selección de México la que vamos a enfrentar. Profesor, ¿se sabe que por el momento nada más están confirmados los partidos contra Honduras y Ecuador? Ayer conversaba con unos dirigentes de la Facebook que están gestionando a un amistoso, ¿tiene idea de algo sobre esto, algo que se pudiera completar? Si te lo han dicho a ti, te felicito a mí, todavía no me lo han dicho, así que por ahora lo que acaba de decir, lo confirmado es este partido frente a Honduras y el partido frente a la selección de Ecuador, el resto son puras especulaciones, el día que haya algo confirmado y me lo confirmen se lo diré con todo gusto. ¿Se necesita un amistoso más? Estamos esperados. Si se llega a dar la posibilidad de poderlo manejar, lo vamos a encontrar, pero si se dan las condiciones de lo contrario, pues miraremos a ver qué va a pasar, pero lo importante es poder tener el grupo para poder trabajar. Gracias, señores.